Hola a todos guapetones, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a salir de ruta, hoy es 1 de mayo de 2018 y es un día especial, no porque sea fiesta, no porque haga buen tiempo, porque ya estáis viendo que está el cielo embotado, es porque hoy se celebra el primer aniversario del club No Solo Zetas, es un club con gente joven, con ganas de pasarlo bien y un club que poquito a poco se está haciendo su hueco en Granada para que todo el mundo disfrute de él y aprovechen el buen rollo que tienen. Es un club, como su nombre indica, para toda clase de motocicletas, no tiene por qué ser solo Zetas. Ahora veremos que hay de todo tipo, que hay Yamaha, Kawasaki, Honda, como la mía, hay Trail. Y desde aquí os aconsejo que le echéis un vistazo, viene a su página de Facebook, por Instagram, porque veréis que es gente muy sana, os recomiendo que probéis a hacer una rutita con ellos, que los conozcáis y veréis que vais a disfrutar tanto como yo, o más. Bueno, vamos con la intro, vamos niños, a la intro. Bueno, ya estamos llegando al punto de reunión, era aquí en la gasolina del Suspito del Moro, y ahora vamos a ver cuánta gente hay allí. Vamos a echar el gasolina ante la moto. Bueno, ya nos estamos preparando para darnos vuestra vueltacita. Como veis, como he dicho antes, hay motos de todos los tipos, aunque sí está claro que predomina el estilo un poco deportivo. Y comenzamos el show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos acabado la ruta, ya hemos llegado a la serie de no solo zetas, y aquí comienza el show. Bueno, ya hemos salido de la fiesta aniversario del club no solo zetas, y nada, ha sido un día muy bonito, una reta fantástica, gente maravillosa, y de aquí vuelvo a invitar a todo el mundo que conozca a esta gente, porque son buena gente. Llevan poco tiempo como PUC, pero mucho tiempo sobre las dos ruedas. Bueno, y esperamos a estar aquí para el año que viene para celebrar su segundo aniversario, y que se incorporen muchísima más gente a este, como he dicho antes, este cruz tan maravilloso. Nada, ya vamos fuera casita, y espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que sigue Vicente el sorteo de la pernera, aquí arriba veis para poder participar. Y nada, y eso es todo, suscribiros, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compartidlo con vuestros más allegados, sino también en vuestros grupos de WhatsApp, Facebook, and the Frigger, and the Instagram. Y eso es todo chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.